Muchas gracias al cuerpo de ingenieros del GNI en representación de Salazar. Decirles a ustedes a la prensa que ustedes, aunque no está establecido en la Constitución, son el cuarto poder. Y ustedes junto al pueblo tienen la responsabilidad de presenciar estos trabajos que inician hoy. Solo la educación salva a los pueblos. Y con una buena democracia que debe ser siempre sustentada en el pueblo, sin la prensa y el pueblo y los compañeros presenciando lo que se está haciendo, entonces sería una democracia desigual. Nosotros como municipio de San José de Ocoa, como miembro de la prensa, como miembro del partido que está en el poder, invitamos al pueblo y a la prensa que estén presentes en todas las acciones que inician en el día de hoy. Agradecemos a la gobernación, a la dirección del distrito, al GNI, pero sobre todo a ustedes que han venido a respaldarnos para mandar un mensaje, que es lo que quiere el Presidente de la República, que en su gobierno la democracia, cero corrupción, se ponga de manifiesto y sea el timón fundamental para el desarrollo de la educación y de este pueblo. Muchísimas gracias. Gracias.